Este tema se llama Camaleón Su llegada es enseñar o confiar Que llorar no serviría para nada Señor Raúl, el desamparo en los pulmones Y en mis costillas la insatisfacción vital Que fue mamando en soledad Mirando al techo Después de un hogar entre sus brazos Una cuna y un amor por estrenar La ilusión sin discreción salas de espera Que al principio le fue fácil encajar En la imagen que ilusión iba dictando fuera Tanto aprende a lucir Sin volar Que fue olvidando Que me da Y ahora al buscarse en el espejo No se encuentra Tantas veces cambio de color Camaleón que ha olvidado como era Creciendo con un pie de entusiasmo Y en el otro Y en el otro no se quede imaginado Soledad Soledad No es buen lugar No es buen lugar Para vivir Y en el otro no se encuentra Tanto aprende a lucir No es buen lugar Que fue olvidando ¿Quién era? Y ahora al buscarse en el espejo No se encuentra Música Entraronés 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 Cogió el impulso, saltó al vacío detrás El miedo apareció Cada cuento Que había perdido Perdido No 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 Gracias.